Han pasado más de 500 años de invasión y genocidio, y nuestra identidad cultural jamás pudo ser borrada. Ahora, en este tiempo, somos orgullosos de heredar esta cultura milenaria. Centro de Expresión Cultural Guairamarca Convoca a todos sus integrantes y simpatizantes a los ensayos a realizarse en el Girón Tupac Amaru 521, Barrio Zarumilla, espaldas del cuartel Bolognesi, a partir de las 6 de la tarde. Así, estar presentes en la Candelaria, concurso de danzas autóctonas y en los carnavales. Centro de Expresión Cultural Guairamarca Por siempre